A esta hora se lo hacemos ante contacto informativo para indicarles que a pocos minutos de que arranca esta movilización vamos a conversar con la ministra Blanca y todo para que nos digan entonces por qué está movilizándose el día de hoy por la paz y en contra de las acciones que se realizan por el gobierno nacional. Bueno, aquí está el pueblo movilizado, el pueblo en la calle, apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro. Esta movilización es contra el terrorismo, es una movilización antiimperialista y es movilización por la paz, por la patria venezolana, el pueblo que no se rinde, que no se amedrenta, nosotros todos los venezolanos y las venezolanas, no importa qué posición política tengan, estamos sufriendo el embate de estas acciones criminales de ataque contra el pueblo venezolano, atacar el sistema eléctrico, este empeño en la agresión, en la violencia, solo tiene como objetivo destruir a Venezuela. Quienes quieren destruir a Venezuela no son quienes habitamos en ella, son los intereses lamentablemente del presidente de los Estados Unidos, que tampoco representan los intereses del pueblo estadounidense, es de un presidente supremacista que nos desprecia a los latinoamericanos que siempre ha creído que somos el patio trasero, que nos desprecia porque es un supremacista, racista, fascista, y es necesario hoy, en medio de las diferencias que podamos tener, la unidad de todo el pueblo por la paz, impedir que de ninguna manera se imponga la guerra, la violencia, la destrucción, no podemos nosotros quemar la casa de todos y de todas que es Venezuela, por eso es necesario que prevalezca la paz, y es fundamental la estabilidad, es fundamental la gobernabilidad, y entender que donde ha ido Estados Unidos, como en Irak, como en Libia, como en Afganistán, como en Siria, lo que lleve es destrucción, no le importa que posición política tiene ningún habitante o ciudadano de esos países, hoy están condenados a la fractura de su territorio, a la esclavitud de sus ciudadanos, por eso en Venezuela no pasarán, tenemos conciencia, este es un pueblo consciente, pero además es un pueblo profundamente solidario, lo que nos mueve es el amor, por eso aún en las acciones terroristas no han conseguido los objetivos que perseguían, que es el de la violencia y de la muerte, por eso hoy más que nunca la unidad, la unidad de todos los venezolanos y de todas las venezolanas, la conciencia, no nos dejemos manipular, no dejemos que nos siembren odio ni miedo, Venezuela es un país que puede ser ejemplo para el mundo, de que se puede en democracia verdadera, la democracia participativa y protagónica, el gobierno del pueblo se puede construir la felicidad, en medio de estas dificultades, con el golpe que nos han dado en la electricidad, que ha impactado en el agua, en todos los servicios, y aún en esas condiciones, el amor, la unidad y la conciencia nos hará avanzar, salir adelante y ponernos en mejores condiciones, y este es un llamado a todo el pueblo, no nos dejemos inocular el odio, no nos dejemos inocular el miedo, hoy más que nunca fe, fe en Dios primero que nada, fe en Dios que está con nosotros, y fe en nosotros mismos, los venezolanos, las venezolanas, juntos podemos. Gracias a la ministra Blanca, que dijo que esta marcha era para rechazar lo que han considerado los ataques contra el sistema eléctrico nacional, pues esta información lo tenemos con ustedes a la estudio.